A mi sueño A mi sueño A mi sueño Le dijeron que es diabético Porque tiene Porque tiene Porque tiene mucha sangre azucarada Al principio Al principio Al principio le dijeron Epiléptico Porque tiene Porque tiene Porque tiene mucho ritmo pa' bailar Negra Mira no sigas comiendo Porque La vez que se dará Oye Que mi sueño Está sufriendo Mira Que los dos no jurará Jurará Guapa Que los dos no jurará Mira negra, mira negra, mira negra no empalagues a tu novio Por si tienes mucho dulce, mira negra que lo puedes enfermar Mira negra, mira negra, mira negra no empalagues a tu novio Por si tienes mucho dulce, mira negra que lo puedes enfermar Negra, dulce, no sigas comiendo Porque la diabetes tirará Oye, que mis ojos están subiendo Mira, que el doctor nos jurará Negra, dulce, no sigas comiendo Porque la diabetes tirará Oye, que mis ojos están subiendo Mira, que el doctor nos jurará Curará